A la mitad de la cancha, ahora tiene Francia, arroja en el fondo, recibiendo Rafa Barán, cruza la mitad de la cancha, 4 minutos con 20 de la primera parte, esto está 0 a 0. Usted escucha Carve Mundial, balón de Dembélé, Dembélé al fondo, dejando la pelota para Ibrahina, Conaté, Conaté por izquierda quiere con Fofana, prefiere abrir más allá, la pelota para Olímpica, por acá el sector aparece Mbappé, Mbappé que juega atrás para Chumeni, Chumeni la pelota dejó para Barán que cruza la mitad de la cancha, Ataque el saguero, cruza la medida, delante viene para Grimant, Benigno, se dobla por derecha, viene Francia para el primero, pelota a Alari Mbappé, remate, rebotó, se le van a sacar, lo marcan cinco hombres, el disparo, el rebote a Rambas que lo tiene, ¡goo, ala! ¡Gol, ala, 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 a la frente de la rama! ¡Gol! de Francia a cenar a los cuatro minutos y medio yo les decía la silba atina que hay en el estadio cuando Francia atina la pelota se escuchaba en el ambiente de los silbidos era porque Francia iba al ataque y descargó por veriste la pelota para Griezmann al medio para Mbappé y botó lo marcaron cinco hombres y se olvidaron de ir a buscar a Teo Rambes que tras el rebote de fines de pierna izquierda nada que hacer para Bono que salió despavorido atapar el arco tampoco pudo en la línea se mete la pelota en lo que sería en el centenario el arco de Amsterdam abre la cuenta el campeón del mundo tempranito nomás Francia uno Marruecos cero duró poco la resistencia Marroquí duró muy poco la resistencia roja el muro rojo tuvo fisuras inclusive estamos confirmando un cambio de último momento en el equipo marroquí todas las planillas de FIFA nos daban al número cinco como otro zaguero pero sin embargo está jugando Darí el veinte Arshav Darí la propia planilla de FIFA increíble cambio de último momento en el equipo marroquí y aquí Francia que baja la expectativa del partido aquí Francia que baja gran parte de todas las interrogantes que teníamos el talento los hombres que saben los hombres que pueden los hombres que pesan en el ataque francés terminaron armando la jugada y Hernández se encontró con un rebote para quitarle expectativa al juego apenas a los seis minutos Regueira Carcelián Carve es Mundial señoras la pelota está en la mitad del campo de juego allá va saliendo van la pelotita Francia a mitad de la cancha atención se viene el equipo francés buscar el segundo la tira Mbappé va a girar enganchado descargó para Turán pero Iro está en el área ahí va Francia para el segundo somos Carve Mundial descargan atrás para Mbappé se hace hueco la tiraron enganchó gran jugada el remate cruzado está el remoto gol alé 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 la Fran Muni 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 gol de Francia señor el recién ingresado creo que es la primer pelota que toca notable Muni Muni dice esto no estaba liquidado yo lo liquidé Muni para el gol festejan todos los franceses en los cuatro con todo el estadio que no son muchos pero que hacen flamear la bandera blanca azul y roja de Francia leble 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 la jugada por izquierda de Mbappé fue sensacional cuando se juntó con Turán al medio para Mbappé que dibujó recortó y no sé más lo que hizo porque fue una magia pura cuando tiró rebotó y ella estaba Muni en el segundo Pablo Espalas de Atatala para marcar el segundo Francia la final Francia 2 Marruecosero Muni el autor de goles golazo de Cololo ahí apareció Mbappé ahí apareció en el medio le dio la pelota al Durán y le dijo devolvemela dale mira donde estoy pero además de eso dibujó enganchó fue quedó trabada la pelota quiso rematar no pudo y termina Muni este muchacho que con un minuto en cancha remata el partido para que los franceses se enloquezcan y para que aquí abajo nuestro Emmanuel Macron el presidente francés especialmente invitado por el Emir se vuelva loco Francia liquidó el asunto le quedan 10 minutos al partido Francia esperaba esto se desgastó Marruecos lo liquidó Leblé Regueira Carslian Carve es mundial